Quiero tener aquí a Mónica Klaas, que nos acompaña en nuestras matemáticas para todas, todas para las matemáticas. Mónica estudió la licenciatura en la UNAM y después se doctoró en Heideberg en 1979. Es especialista en ecuaciones diferenciales parciales no lineales, en métodos variacionales. Tiene muchísimos reconocimientos, muchísimos artículos y demás, pero quiero destacar los dos últimos premios que recibió el año pasado. Uno fue la medalla Solomon Lepschitz en el Congreso de Matemáticas de las Américas y el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Exactas. Entonces es un súper honor y así como que de nuestras matemáticas más importantes y matemáticos, entre matemáticas y matemáticos. O sea, no es sólo como mujer, sino como investigadora, es maravillosa. Y ha dirigido ocho tesis doctorales y más de 20 tesis de licenciatura y maestría. Entonces es un verdadero honor tener a Mónica hablando acá. Además es una maravillosa expositora y una gran amiga. Muchísimas gracias, Mónica. En nombre de lucero, pues, muchas gracias. Pues yo creo que agradezco mucho a Silvia y le agradezco mucho a Lucero la invitación y esta oportunidad que me dan, pues, de platicarles algunas de las cosas que a mí me entusiasman de matemáticas. Y, bueno, siéntanse libres de interrumpirme en el momento que quieran. En fin, sí, esa plática es para ustedes y, bueno, vamos a tratar de que sea una plática divertida. Entonces, vamos a hablar de la ecuación no línea de Schrödinger. Entonces, específicamente de lo que vamos a hablar es de... Lo que nos interesa es la existencia de soluciones para esta ecuación en derivadas parciales donde las soluciones van a ser funciones que están definidas en todo el espacio euclidiano, R-N. Y vamos a suponer que la dimensión del euclidiano es mayor o igual que 3. La B va a ser un potencial continuo. Entonces, esta B es una función continua. Y en esta plática vamos a suponer que el potencial, bueno, en la mayor parte de esta plática vamos a suponer que el potencial es positivo, es estrictamente positivo, y que tiene un límite estrictamente positivo al infinito. Y, bueno, entonces, esta es la parte lineal, digamos, y luego hay un término no lineal, que es este término que aparece a la derecha de la igualdad, y que, digamos, para fines prácticos vamos a suponer que es esta función. La función S en valor absoluto de la B-2 por S. Donde lo que importa mucho es el tamaño de este exponente. Entonces, al exponente le vamos a pedir que sea mayor que 2, y eso le están diciendo que la ecuación es no lineal, y le vamos a pedir también que sea más chiquito que este número 2 estrella, que se llama el exponente crítico de Sopro. Y más adelante les voy a decir por qué eso es importante, ¿ok? Y, bueno, beta siempre es el operador de la clase, y entonces lo que nos interesa, repito, es saber si existen soluciones positivas para esta ecuación que se comportan de esta manera, o sea, que el infinito vale cero. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, las soluciones de esta ecuación, están relacionadas, son las ondas espacionarias de la ecuación no lineal de Schroeder, de la ecuación no lineal de Schroeder, de la ecuación que está escrita aquí, ¿verdad? Es una ecuación que también depende del tiempo, no solamente de la variable espacial. Aquí tenemos nuestro término no lineal típico, y lo que ocurre es que, bueno, aquí, en este caso, ¿verdad?, este i es el número complejo, y entonces estaríamos buscando soluciones psi, que tienen valores en los números complejos. Y, en particular, si buscamos soluciones de esta ecuación, que son de esa forma, o sea, que son e a la menos i t a la por t, multiplicada por u de x, o sea, aquí estamos separando a la variable espacial de la variable temporal, entonces resulta que esta psi es solución de la ecuación no lineal de Schroeder, si solo si la u satisface esta ecuación de aquí abajo. Y fíjense que esta ecuación de aquí abajo, o sea, es del tipo que pusimos al principio, ¿verdad? Entonces, esta ecuación no lineal de Schroeder aparece en muchísimas situaciones, en muchos campos de la física, y, particularmente, dos que están ahorita muy de moda, es en lo que se llama condensación de Bose-Einstein, y también en óptica no lineal. Entonces, este tipo de ecuaciones de Schroeder no lineales, aquí hay un término no lineal, aparecen en muchos campos de la física, y, bueno, la historia es esta, ¿verdad? Muchas de las ecuaciones en derivadas parciales que uno estudia son ecuaciones que efectivamente vienen de la física. Ahora, los físicos lo que hacen es que quieren describir un cierto fenómeno y entonces plantean un cierto modelo, ¿ok? Y para qué ese modelo, que en general es una ecuación así en derivadas parciales como esa, de Casentino, pues lo primero que uno se tiene que preguntar es si esa ecuación tiene solución o no, ¿verdad? Si ellos plantean un modelo que está precioso, pero resulta que no tiene solución, pues ellos valen otro modelo. Entonces, lo primero que hacemos los matemáticos, pues es preguntarnos, bueno, los que nos dedicamos a esto, es preguntarnos si una cierta ecuación que nos interesa estudiar tiene soluciones ahora. ¿Ok? Entonces, regresemos pues a nuestro problema y vamos a ver cómo lo planteamos o cómo averiguamos si nuestro problema tiene o no solución. Entonces, otra vez, esta es la ecuación que puse al principio de la plática, vamos a buscar soluciones en este espacio que es un espacio de sobra. No importa mucho quién es, para fines de esta plática, sí, para fines de resolver el problema, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles que este espacio consiste de todas las funciones, tal vez que cuando las elevan cuadrados son integrales y que además tienen derivadas parciales en un sentido de aquí. Y esas derivadas parciales, la uní es cuando las elevan cuadrados son integrales. Entonces, este es el espacio en el que vamos a estar trabajando, es un espacio de sobole y la gracia de este tipo de ecuaciones como esta, como esta ecuación no lineal de Schrodinger, es que las soluciones de la ecuación se pueden ver como puntos críticos de un funcional. Entonces, lo que tenemos es una función, que es esta, un funcional, cuyo dominio es nuestro espacio de Hitler y que tiene la virtud de que es diferenciable. ¿Ok? Y entonces, este funcional que es diferenciable, sus puntos críticos, o sea, los puntos donde la derivada se hace cero, que la derivada cuando trabajamos en un espacio de Hitler se define igualito que él, ¿no? Es el porcociente, ¿no? Entonces, la idea es buscar, o sea, la idea es preguntarnos si ese funcional que está dado de esta manera tiene puntos críticos o no. Ahora, ¿cómo está dado el funcional? Hay una parte que aquí la escribí como la norma al cuadrado de una B. ¿Por qué? Porque esta justamente la puedo pensar por las características que escogí para la B, la puedo pensar como la norma de este espacio de Sóbora. Entonces, lo que tengo es que mi funcional es un medio de la norma en el espacio de Sóbora elevada al cuadrado, menos una constante positiva, que es 1 entre B, multiplicada por, ¿qué cosa? Por la norma en el espacio de B elevada a la B, o sea, por esta integral. ¿Ok? Y entonces, si yo lo que quiero es averiguar si este funcional tiene puntos críticos, pues, ¿cómo le hago? Pues, ¿cómo le hago yo cuando estoy trabajando en R, en la pinto la gráfica? Entonces, vamos a pintar la gráfica, claro, este es un espacio enorme, es de dimensión infinita, pero me puedo fijar en subespacios de dimensión 1, pintar ahí la gráfica, y ver, pues, si tiene pacha de tener puntos críticos o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar un vector en nuestro espacio de Sóbora distinto de 0 y fijarnos en la recta generada por ese vector, o sea, nos fijamos en T, donde T corre por todos los reales. Y vamos a restringir a la J, a nuestro funcional, que por cierto se llama funcional de energía, nos vamos a restringir a esa recta y vamos a ver qué forma tiene la gráfica. ¿Ok? Ahora, como la U está fija, entonces, ¿qué forma tiene la gráfica? Se ve como una constante positiva elevada o multiplicada por T al cuadrado, menos otra constante positiva multiplicada por valor absoluto de T a la P. O sea, si estoy cerca del origen, el término que gana es el término cuadrático, y, porque acuérdense que la P estoy suponiendo que es mayor que 2, y en el infinito, el que gana es este, como tenemos un signo menos, pues la gráfica se va para abajo. Entonces, la gráfica tiene esa forma, y esto ya clarísimamente lo que nos está diciendo es que el cero es un mínimo local. Bueno, pero cero es una cosa que no nos interesa. Claro que nuestra ecuación tiene la solución cero como solución, pero esa no es la que queremos. Pero también nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo que si queremos buscar soluciones, pues van a tener que ser puntos críticos, o sea, los puntos críticos de J, de todo nuestro espacio de Quilver, tendrán que ser también puntos críticos cuando me restringo a la red. Y fíjense que aquí nomás tengo o bien este mínimo local, o bien estos máximos, este de acá y este de acá. Entonces, en vez de buscar puntos críticos en todo mi espacio este, me conviene restringirme a este conjunto. ¿Quién es este conjunto? Pues en cada dirección escojo los dos puntitos donde la fusión alcanza su máximo. Ese es este cuadro de aquí. ¿Por qué me conviene restringirme a este conjunto? Bueno, porque fíjense, si veo yo al funcional en todo el espacio de Quilver, pues va a resultar que se va siempre a menos infinito. Entonces, encontrar un mínimo, toda impedida. ¿Verdad? Y luego, aunque aquí uno dice, bueno, pues ya sí tengo la posibilidad de encontrar un máximo, la verdad es que no, porque conforme yo voy cambiando este subespaso que me estoy restringiendo, estos puntos van a ir creciendo de altura. Entonces, este funcional, si uno lo ve en todos los espacios de Quilver, no tiene ni un máximo global, ni un mínimo global. En cambio, si yo me restringo a este conjunto, pues a lo mejor me va mejor. ¿Verdad? Y este conjunto de ellos es un conjunto, es una cosa muy bonita, porque es una variedad, es una variedad que habla de dimensión infinita, se le llama la variedad de Nehari, y otra manera de describirla es pensando en todos los puntos del espacio de Sobole, distintos de cero, en los cuales la derivada en ese punto, en la dirección del mismo punto, ¿vale C? Y si yo hago esta cuenta y calculo esta derivada, voy a ver que justamente queda descrito de esta manera. Va a ser el conjunto de todas las ues en el espacio de Sobole, de tal manera que la norma de Sobole para el cuadrado coincide con la norma NLP elevada a la n. O sea, estos dos bichos coinciden. Y este es un conjunto muy bonito, o sea, si uno lo mira, resulta que es radialmente difiomorfo a la esfera unitaria en el espacio de Gifre. Entonces, topológicamente, se ve como una esfera en el espacio de Gifre. Y bueno, tiene cualidades muy lindas, o sea, como les decía yo, es una subvaliedad del espacio de Gifre. Gifre es un subconjunto cerrado y es una subvaliedad de clase C2. Pero más que eso, tiene la virtud de que es una restricción natural para mi funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro un punto crítico de mi funcional restringido a la variedad de NK, ese va a ser un punto crítico de mi funcional toditito, en todo el espacio, y entonces eso lo que quiere decir es que va a ser una solución. Entonces, esto es lo que me está diciendo de ¿sabes qué? Pues simplemente olvídate de todo lo demás, toma tu funcional J restringido a la variedad de NK y busca puntos críticos. Bueno, pues el punto crítico que a uno se le ocurre buscar es un mínimo, ¿verdad? Es como el primerito que a uno se le antoja buscar. Y entonces, pues una cosa importante es que cuando uno toma el ínfimo de todos los valores del funcional en la variedad de NK, ese ínfimo resulta ser un número positivo. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que si este ínfimo se alcanza, pues el valor de J en donde se alcanza va a ser estrictamente positivo. Entonces, la solución que estoy encontrando no es la solución ideal sino es una solución interesante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahí. Ok. Entonces, a los mínimos de J sobre N se le llaman estados fundamentales de la ecuación no lineal de Schroeder. Entonces, la pregunta que nos queremos plantear es si nuestra ecuación tiene o no un estado fundamental. Es decir, si el funcional que definimos hace un rato alcanza su mínimo sobre la variedad de NK o no. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, pues vamos a tratar de pensar un poquito en ese asunto. Entonces, lo que hacemos es vamos a tomar pues lo que haremos en el RN. ¿Verdad? Tomamos una sucesión minimizada. O sea, tomamos puntos que son funciones ¿verdad? En la variedad de NK que tengan la propiedad de que J de ellos convenge al ínfimo. ¿Ok? Ahora fíjense, una cosa muy linda es esta. Si yo restringo J a la variedad de NK entonces J simplemente se ve como un múltiplo de la norma al cuadrado. Entonces, si yo estoy escogiendo estas U de tal manera que esta sucesión converge quiere decir que esta sucesión de normas converge y luego por N estas normas pues están adaptadas. Toda sucesión convergente pues está agotada. Entonces, lo que esto me está diciendo es que cualquier sucesión minimizante es una sucesión que está agotada en mi espacio de Hilbert. ¿Verdad? Entonces, si nosotros viviéramos en RN pues sabemos que cualquier sucesión agotada contiene una sucesión convergente. Entonces, aquí nos podemos plantear la misma pregunta si esta sucesión que está agotada en este espacio de Hilbert contiene o no una sucesión convergente. El asunto es que no necesariamente ¿por qué? Porque fíjense, esta sucesión ¿verdad? vive en la variedad de lejos. La variedad de Lejari quedamos que es como una esfera ¿verdad? Es una esfera de dimensión infinita y las esferas en los espacios de Hilbert de dimensión infinita no son compactas nunca, jamás en la entonces pues no es claro que cualquier sucesión agotada en la variedad de Lejari vaya a tener una sucesión convergente. Entonces vamos a tratar de entender por qué esto no es claro por qué a lo mejor hay sucesiones que no contienen una sucesión convergente. Entonces para eso vamos a considerar el mismo problema con el que empezamos pero vamos a tomar al potencial B como constante igual a 1. ¿Ok? Entonces si tomamos el potencial constante la ecuación se ve así y resulta que esta ecuación es invariante bajo traslaciones ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes tienen una solución de esta ecuación aquí está su solución y agarran y la trasladan a otro punto del espacio eso también es una solución ¿ok? Entonces fíjense lo que ocurría si ustedes una vez encuentran un mínimo sobre la variedad de Nehal tienen toda una copia de RN de mínimos ¿verdad? Porque una vez que ponen un mínimo pues todas sus trasladadas también son mínimos y cómo la puede trasladar para movirse por todo RN ¿no? Entonces ¿qué es lo que tiene? Una copia de RN ahí en el nivel más bajito de la energía sobre la variedad de Nehal ¿está bien? Y RN no es compacto ¿verdad? Entonces allí vamos a encontrar sucesiones que no convergen que se van viajando al infinito todo lo que se despega en su pegado de la área ¿de acuerdo? Entonces justamente esta es la dificultad que hubo en problemas invariantes bajo traslaciones pues entonces no podemos esperar que haya compacidad así nomás ¿ok? O sea que las sucesiones contengan sus sucesiones convergentes Entonces una observación muy importante que hizo Pierre-Midio a principios de los años 80 del siglo pasado es que esta es la única razón por la que una sucesión minimizada puede no comprender ¿sí? Entonces esta es una observación muy interesante que hizo Dios o sea la única razón por la que una sucesión minimizada puede no converger es justamente porque por la invalencia por traslaciones se vuelve pero por traslaciones ¿sí? Entonces ¿cómo sigue esta historia? Dios prueba un resultado súper interesante súper importantísimo este es un resultado importantísimo y entonces otra vez pensamos en nuestra ecuación con el potencial constante igual a 1 digamos tomamos una sucesión en la variedad de Nehari cuya energía converge al ínfimo y entonces pues sabemos que no necesariamente tiene una sucesión convergente pero lo que prueba Dios es esto dice hay una sucesión de puntos en RN de tal manera que si yo a la UCA la centro en este punto entonces ¿qué es lo que estoy escribiendo aquí? si yo la traslado y la coloco encima de ese punto entonces obtengo una nueva sucesión y esa sucesión sí tiene una sucesión completa y entonces de ahí ese sí y ahorita vamos a verlo con un poco de más detalle que J alcanza su mínimo entonces cuando el potencial es constante lo que Leons prueba es que efectivamente existe un estado fundamental ¿ok? ¿cómo lo prueba? ahí les va aquí tengo una idea de la demostración ¿ok? entonces la idea de la demostración va así entonces quedamos que como la UK vive en la variedad de Lejano entonces ahí la J se ve como un múltiplo de la norma de Sobole para el cuadrado o lo que es lo mismo como un múltiplo de la norma en LP que va a la P y estamos suponiendo que nuestra sucesión que estamos considerando converge a CB porque ahora P es 1 entonces converge este número y dijimos es un rato que este número es positivo ¿se acuerdan? entonces esto es lo que tenemos hasta hoy ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a fijar K y vamos a agarrarnos a la correspondiente función UK la vamos a elevar al cuadrado y nos vamos a fijar en cuánto vale la integral de esta función sobre la bola de radio 1 concentro en X entonces agarro cada bola centrada en algún punto de Rn de radio 1 y ahí veo cuánto vale esa integral y luego muevo todos los puntos ¿ok? y me fijo en el supremo de todos estos valores o sea me fijo en 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 la me fijo en el supremo de todas estas integrales de la UK cuadrada sobre la bola de radio 1 para todos los puntos ¿ok? y ahora voy a escoger un punto donde este supremo se alcance ¿sí? entonces las xicas estas de las que estábamos hablando en el enuncio del teorema son puntos en Rn con la propiedad de que justamente si yo me restrico a la bola concentro en este punto allí es donde se alcanza a su ¿ok? o sea ¿dónde tiene más masa mi yuca? pues ahí es la que ¿sí? ¿sí? bueno entonces ahora viene la parte que no es sencilla lo que prueba Lyons es que dado que esta esta se tiene esta convergencia a un valor que es estrictamente positivo va a existir una delta de tal manera que me acota por abajo a todas estas integrales y esta delta es posible entonces esto tiene su gracia probarlo no es inmediato pero es cierto ¿ok? y una vez que yo ya pude hacer eso el resto es fácil entonces uno agarra a la UCA la traslada a este punto que le dijimos de esta manera y resulta que es sencillo probar ya con esta con esta propiedad de aquí que esta esta sucesión converge fuertemente en este espacio de eso ¿ok? y bueno entonces esa es la primera parte del teorema que esta cosa tiene una sucesión convergente y de ahí se sigue fácil que el mínimo se alcanza porque fíjense si yo traslado a una función que vive en la variedad de Nehari pues esta sigue viviendo en la variedad de Nehari quedamos que la variedad de Nehari era cerrada luego entonces el límite también está en la variedad de Nehari luego C1 por definición es el límite de las J ok pero esto es lo mismo aplicarle la J a la U ya que es un trasladado está exactamente igual y por continuidad a donde convergen J de esto pues a J de U entonces ya encontramos un U en la variedad de Nehari de la manera que J de U S1 o sea el mínimo de la manera ¿sí? este 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 método se le conoce como el método de compacidad por concentración un nombre muy razonable y poquitazo pues o sea a Dios se le ocurrió este método y este método se puede aplicar a una variedad enorme de problemas de hecho es como la médula de cómo ataca a uno la falta de compacidad en problemas de ese estilo y gracias a este a esta invención de descubrimiento o no sé cuál sea su filosofía de ustedes pero fue por esto que le dieron la medalla Pils a Dios ¿ok? por el método de compacidad por concentración bueno entonces como consecuencia lo que ya acabamos de probar pues es que este problema cuando tomo P igual a 1 tiene un estado fundamental es el mínimo se alcanza y uno digo este mínimo no lo puede uno decir explícitamente es el seno del coseno de la tangente y la tostada pero sí sabemos exactamente cómo se comporta o sea sabemos que es una función estrictamente positiva o sea que toma puros valores positivos que si yo la traslado al origen es radialmente simétrica con respecto al origen y además decrece en la dirección radial ¿ok? y sabemos cómo decrece sabemos que decae exponencialmente de esta manera en la dirección radial entonces la conocemos muy bien y como la conocemos muy bien esas funciones de estado fundamental van a estar muy útiles en muchas circunstancias ¿ok? entonces regresemos al problema en el que el potencial no es constante entonces tenemos una B un potencial continuo positivo y que tiene un límite positivo al infinito ¿ok? entonces la pregunta es bueno aquí también tendremos siempre un estado fundamental y bueno el mismísimo leamos prueba lo siguiente prueba que si el potencial B o sea si B de X es menor o igual que su límite al infinito para toda X entonces sí sí hay un estado fundamental ¿ok? pero al revés si el potencial siempre es mayor o igual que su límite al infinito y no es constante ¿ok? entonces no va a haber un estado fundamental entonces a veces existe el estado fundamental y a veces no existe es la moral cuando existe pues tratamos que buena onda ¿verdad? pero cuando no existe pues nos seguimos preguntando de todas maneras si nuestra ecuación de Schrodinger tendrá o no solución o sea la pregunta sigue vigente entonces lo que sabemos hasta ahorita es que por ejemplo en este caso ¿verdad? por estas hipótesis el mínimo no se alcanza la pregunta es ¿habrá algún otro punto crítico que no sea el mínimo para el funcional que nos interesa? vamos a ver entonces eso es lo que nos preguntamos nos preguntamos si el funcional tendrá algún punto crítico sobre la variedad del mercado y entonces pues vamos a ver cómo le hacemos para detectar puntos críticos entonces vamos a poner un ejemplito en R3 que nos va a ayudar a entender cómo detectar puntos críticos en una variedad entonces vamos a ver nuestro ejemplito es agarres de todo se agarra una llanta de coche la ponen así bien paradita y la función que vamos a considerar va a ser la función que a cada punto de la llanta le asocia su altura ¿ok? y se agarra entonces ¿cuántos puntos críticos tiene esta función? ¿o quiénes son los puntos críticos? pues son este y este y este y este tiene cuatro puntos críticos esa función ¿ok? es donde el espacio está en este se puede perpendicular a este ¿verdad? entonces la cosa es ¿cómo le hace uno para detectar puntos críticos? lo que uno hace es lo siguiente uno pone una gotita de aceite sobre la llanta de coche y entonces uno deja que escurra ¿verdad? y entonces esa gotita va escurriendo 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 ¿y dónde se para? pues en algún punto crítico ¿verdad? si escogí mi gotita como que hay por aquí adentro pues esta va a venir y se va a parar si la escogí como por acá pues esta la otra se va a venir a cholear hasta aquí abajo ¿verdad? pero la gotita se para en los puntos críticos si no hay puntos críticos no hay modo de que la gotita de aceite se para ¿sí? entonces la idea es esta vamos a pensar en estos conjuntos que se llaman los conjuntos de subnivelo entonces me voy a fijar en un número real A y me voy a fijar en todas las series de selector de tal manera que su altura es menor de cualquiera ¿sí? entonces por ejemplo bueno entonces la historia es esta si yo tomo mi intervalo A de valores ¿ok? y aquí no hay ningún valor crítico o sea por ejemplo si tomo una altura un poquito más alta que la de este que la de este punto crítico y tomo una altura un poquito más baja que la de este tomen aquí la B y la A ¿ok? ¿saben? bueno si ustedes se fijan en el conjunto de subnivelo para la B o para la A se va a ver igualito se va a ver con un tazoncito así o sea su topología no cambia si ustedes agarran y cortan aquí y dicen yo nomás me fijo el de aquí para abajo lo que van a ver es un tazoncito así ¿verdad? y así se suben más para arriba entonces ya no van a ver un tazoncito ya quién sabe que van a ver ¿verdad? pero de aquí para abajo lo que ven es un tazoncito y lo ve por el siguiente motivo o sea lo que quiero decir es que si ustedes se toman un intervalo de tal manera que no hay puntos críticos cuyo valor está en este intervalo entonces estos dos conjuntos de subnivelo van a ser igualitos van a ser homotópicamente equivalentes o biomorfos o lo que les guste van a ser igualitos ¿por qué? porque si no hay ningún punto crítico ahí en ese intervalo mi botita se va a ir resbalando y esa botita que va a ir resbalando me va a permitir de poner una deformación de este cuate dentro de este ¿sí? entonces es una idea muy sencilla y eso vale siempre siempre y cuando nuestra variedad sea compacta o sea esto que hicimos para el toro y para esta función específica vale igualito para cualquier variedad compacta y cualquier función diferencial que hace dos ¿ok? bueno pero si mi variedad no es compacta si tomo por ejemplo a los reales ¿verdad? si yo tomo si los reales son mi variedad y mi función es la exponencial pues la exponencial no tiene ningún punto crítico ¿verdad? ni uno ¿y qué es lo que ocurre? si yo tomo un épsilon positiva y me fijo en el conjunto de su nivel todos los que tienen exponencial menor que épsilon eso me va a dar un intervalo ¿verdad? un intervalo de la forma menos infinito ¿ok? mientras que si yo me fijo en el que corresponde a menos es vacío ¿verdad? porque la función exponencial no toma ningún valor negativo ¿ok? entonces eso lo que me está diciendo es que en una variedad tan simple como los reales pero que no es compacta ya no es cierto que si no hay puntos críticos los conjuntos de subnivel son homotóricamente equivalentes bueno entonces pues uno tiene que chambearle y en el caso específico que a nosotros nos interesa Ben-Chi y Charani probaron lo siguiente probaron que si J si nuestro funcional no tiene ningún valor crítico entre el ínfimo y dos veces el ínfimo entonces para cualquiera delta y epsilon positiva bueno suficientemente chiquitas se entiende que el conjunto de subnivel que está un poquito por abajo de dos veces se ve es homotópicamente equivalente al que está un poquito por arriba de ese medio entonces fíjense que cosa más linda esto ya nos da una pista de que podemos hacer bueno nosotros queremos probar que nuestro funcional tiene un punto crítico de la realidad de manera bueno si el mínimo se alcanza otra cosa maliposa y acaba si no pues que tal que tratemos de encontrar un punto crítico cuyo valor esté en este intervalo entonces ¿cómo le hacemos? bueno pues la cosa es que si no hay ningún valor crítico entonces estos dos conjuntos son homotópicamente equivalentes entonces nomás hay que probar que no lo son que hay una epsilon y una delta de tal manera que estos conjuntos no son homotópicamente equivalentes en cambio de tropopiado para ver que entonces pues tiene que haber un punto crítico y ese va a ser el procedimiento entonces vamos bien ¿sí? muy bien entonces todos los matemáticos muy importantes vamos a estar ahí y ya de aquí probamos lo siguiente entonces otra vez tenemos a nuestro potencial B con las mismas propiedades que hicimos un rato voy a suponer que la B infinito vale 1 para escribir B para que quede todo más claro entonces de aquí en adelante B infinito es 1 y ellos pusieron esa hipótesis dijeron vamos a tomarnos un potencial de tal manera que al infinito decaiga de esta manera que no se pase de 1 que es este este valor el valor límite al infinito va a ser esa es la exponencial clara entonces ellos le pusieron esta hipótesis adicional a la potencia y con esta hipótesis adicional probaron lo siguiente probaron en 1990 que si el potencial satisface ahora estas dos hipótesis entonces el problema para la no linealidad estándar esta tiene una solución positiva en este intervalo o sea o bien se alcanza el mínimo o bien hay una solución que está un poquito arriba del mínimo pero no pasa de dos veces el mínimo ¿ok? entonces lo que quiero contarles es cómo lo hicieron ¿cuál es la idea? pues la idea según dijimos hace un ratito pues es nomás probar ¿verdad? que estas dos cosas estos dos conjuntos no son homotómicamente equivalentes ¿verdad? o sea que una de dos o el mínimo se alcanza y ya acabamos pero que si el mínimo no se alcanza entonces estos dos no son homotómicamente equivalentes entonces déjenme que cuente cómo se hace eso porque es una idea que a mí me parece muy gorda bueno ok entonces nos agarramos el estado fundamental para el problema cuando la ves constante igual a uno ¿ok? la que hace un ratito el dios nos dijo que existía ¿ok? nos agarramos nuestro chispotito ese de dios y luego vamos a pensar en lo siguiente aquí queda más claro si le están un minuto a ver entonces entonces estamos en Rn ¿ok? y vamos a fijar un punto cuya distancia al origen se abunda entonces fijo este punto y ese ¿se ve o mejor un sonero? ¿se ve bien? entonces los ejes nos dejamos ver que nos vale el gorro nomás vamos entonces a agarrar un puntito aquí que viste uno del origen el uno más importante el único importante es que no no sea el origen pues ¿no? y luego nos vamos a fijar en la bola de radio 2 que tampoco es muy importante que sea de radio 2 porque no no importa es que en ningún punto de la frontera de la bola sea el origen ¿sí? me agarro la bola que sea contante que su frontera no toque al origen y su centro no toque al origen eso está ¿ok? y ahora voy a hacer lo siguiente fíjense me voy a fijar en un punto de la frontera ¿ok? bueno entonces pasamos a la siguiente la siguiente ya me permití ok entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar R positivo la R de la onda esta la vamos a hacer grande, grande, grande ¿ok? entonces tomamos R positivo y vamos a multiplicar este dibujito por R o sea entonces quiere decir que el 10 0 se fue con allá lejos lejos entonces el R de 0 ¿ok? y también toda esta esta bola que es yo y la pinto porque me va a salir horrible entonces fijo en el R de Y ¿ok? y esto lo hago para cada año entonces me agarro un R bien grandota expando todo mi dibujito y ahora ¿qué voy a hacer? arriba de este chipotito de este R y 0 aquí voy a centrar uno de esos estados fundamentales que nos dio Dios aquí voy a centrar otro ¿ok? y luego voy a tomar una combinación conversa de ellos o sea voy a multiplicar al primero por lana al segundo por uno menos lana y la lana la varió en el intervalo de los 0 o sea cuando la lana es igual a 0 este no se ve y el único que veo es aquel cuando la lana es igual a 1 este no lo veo y nomás veo este y cuando la lana es un medio pues veo estos dos un poco achaparrados ¿verdad? veo la lana a los dos pero achaparrados entonces ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? esto lo vamos a hacer por lo siguiente porque fíjense yo puedo pensar a cualquier punto en la bola de radio 2 cualquier x yo la puedo escribir como una combinación conversa de y 0 y y ¿sí? entonces la onda es esta eso me permite definir una función de la bola en la variedad de metal ¿cómo le hago? veo mi punto de la bola y lo escribo como lambda y 0 más 1 menos lambda y para algún punto y de la frontera ¿ok? y entonces dependiendo de quién es la y y quién es la lambda pues esa es la función que le voy a asociar aquí ¿verdad? si la lambda es un medio como se ve más o menos en este dibujito pues entonces lo que le estoy asociando son estas dos funciones ¿verdad? la sumo de estas dos funciones pero a la mitad de altura de altura más de altura más ¿ok? lo único importante es esto que eso me permite definir una función continua de la bola en la variedad de metal ¿ok? muy bien y entonces vamos a suponer que el mínimo no se alcanza entonces es sencillo probar entonces el ínfimo para B y el ínfimo para B constante igual a 1 coinciden eso se prueba muy fácilmente y ahora vamos a hacer lo siguiente déjame vamos a fijarnos en cada función que vive en la variedad de Lejani en su varicero si se trata de un chipotito de esto me estoy fijando en su centro de simetría el punto respecto al cual es radialmente simetría y resulta que esta función fíjese como estoy suponiendo que el mínimo no se alcanza y como ya nos dijo que si el mínimo no se alcanza es porque mis funciones están viajando al infinito pues su centro de masa se está yendo al infinito y como yo el Y0 ya lo fijé porque está superfiguo y no se mueve pues si yo tomo esa energía suficientemente chiquita o sea si me fijo en el conjunto de su nivel se ve más delta para delta suficientemente pequeño el centro de masa no le va a pegar ese Y0 que yo escogí entonces esa es parte de la respuesta siguiente cosa ¿a dónde va a dar la frontera? ah bueno pues la frontera va a dar a un único chipotito ¿verdad? porque los puntos de la frontera es donde el lambda vale cero o uno ya no acuerda pero solo son estos va a dar a un único chipotito pero este chipotito es la solución de Dios es un estado fundamental y ahí la energía del chipotito vale exactamente c uno ahora cuando yo hago la R muy grande con mi potencial al infinito vale uno pues es casi casi como la misma ecuación que tenía Dios con el potencial constante igual a uno porque todo lo demás no se va a ver entonces yo puedo encontrar puedo encontrar una R suficientemente grande de tal manera que esta función a R caiga en este conjunto de su nivel esto es fácil y luego por otra parte si a R le quito un punto pues esto como se ve pues se ve como la frontera del agua luego le quito ese punto pues todo lo demás lo puedo retraer a la frontera del agua y si yo me fijo bien en esta composición pues esta composición es la identidad si yo compongo todas estas de aquí para acá lo que obtengo es la identidad ahora vamos a ver que hace alfa con el con el resto de los puntos de la bola bueno esta alfa R resulta que si yo tomo la R suficientemente grande yo puedo hacer que la bola completita caiga aquí en este conjunto de subniveles es decir que tome valores más chiquitos que dos veces el ínfimo menos X y aquí eso si es una supercharta ahí se tienen que hacer muchas estimaciones muchas cotas chambiar ¿no? pero bueno de eso se trata no no chambiar bueno y entonces ahora sí ya tenemos eso y entonces ahora vamos a argumentar por contradicción entonces supónganse que estas dos cosas son iguales que son homopóticamente equivalentes nosotros queremos probar que no lo somos ¿se acuerdan? entonces supónganse que sí ¿no? entonces si sí son entonces yo tengo aquí una deformación y puedo deformar a este en esto entonces fíjense que me está diciendo esto me está diciendo la identidad de la frontera de la bola factoriza a través de un se extiende pues a una función continua de toda la bola con valores en la frontera topológicamente eso no se puede ¿verdad? no hay manera de que la identidad de la frontera de la bola la excedamos a toda la bola ¿verdad? entonces aquí ¿por qué eso implica ya? pues que entonces la esfera la frontera de la bola es contraria y no lo es ¿ok? entonces estamos usando la antropología para crear algo aquí entonces esta es la demostración y esto es lo que nos dice entonces como consecuencia pues es que bajo las condiciones de 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 Bahili pero es la condición sobre el decaniento de la B pues existe un estado cubano entonces acuérdense que el resultado de Bahili era para la no linealidad estándar para esa U a la P ¿verdad? y y eso fue un papel muy importante en su demostración entonces uno puede preguntarse bueno vamos a poner las mismas condiciones sobre el potencial que pusieron Bahili pero ahora vamos a tratar de pensar en términos no lineales más generales ¿ok? entonces le ponen un montón de hipótesis aquí ¿sabes? que se ven feas y no se las voy a explicar que en realidad son son lindas y tienen sentido pero en vez de explicárselas pues veamos un par de ejemplos ¿sabes? entonces ejemplos por ejemplo la de hace un rato satisface todas esas condiciones raras pero también por ejemplo funciones como esta ¿verdad? que esta es una función asintóticamente lineal o sea cuando la S la hace tender al infinito esto se ve como uno entre A por S ¿verdad? se ve como una recta al infinito mientras que esa no ¿verdad? entonces uno puede considerar todas esas condiciones que puse hace un rato hace un rato y bueno una poligamía y yo probamos que bajo todas esas condiciones que pusimos ahí que nos permiten abarcar términos no lineales muy generales pues esta esta nuestra ecuación no lineal de Schreber tiene una solución positiva esto lo hicimos hace un par de años y más recientemente consideramos el caso en el que el potencial te cae a cero ¿se acuerdan? en las hipótesis que pusimos antes el potencial te caía a una constante positiva al infinito ¿verdad? tendría a un número positivo al infinito bueno pues aquí nosotros consideramos el caso en el que esto tiende a ser ahora este problema que se ve no pues no le estás cambiando en el antito no este es es otra cosa o sea para este problema no hay nada no había nada ¿sí? no había nada y y y realmente por ejemplo esto no es cierto si yo pongo como F a la U a la T de hace un rato no es cierto no hay solución entonces uno necesita pedirle al término anonimial no nada más que sea subcrítico al infinito sino uno necesita pedirle una condición en serio entonces bueno lo que quiero decirles es que nos sentimos muy orgullosos de este resultado es un resultado muy bonito y para nada trivial bueno con esto casi casi ya acabé no se desestelen este lo único nomás quiero decir dos cosas una de las cosas que quiero decir es que las matemáticas del siglo XXI no están compartmentalizadas sino que aquí ya lo usamos partimos de un problema de una ecuación que viene de la física le metimos análisis metimos el flujo gradiente o sea estamos hablando de dinámica metimos topología ¿sí? y bueno eso es de lo que se dieron cuenta pero pues te vienen muchísimas cosas ¿sí? entonces los matemáticos del siglo XXI ya no podemos decir pues yo me dedico a este cachito de las matemáticas y ahí no hay sino que uno necesita saber de todo porque además es muy lindo ver como todas las distintas partes de la matemática interaccionan para resolver un problema ¿de qué se trata hacer matemáticas? pues de resolver problemas ¿y cómo resuelvo problemas y cómo se puede ¿verdad? y voy a poder mejor resolver un problema mientras más una vista sea yo ¿verdad? entonces esa es una de las moralidades la otra es que cuando Lucero me escribió para invitarme a dar esta plática le dijo fíjate que Silvia y yo estamos muy preocupados porque pocas chicas que se inscriben al postgrado y entonces estos dos que además los hice con una colega mía brasileña que se llama Liliane Maya que habita en Brasilia y los hicimos en la cocina de su casa entonces pues las mujeres tenemos la ventaja de que somos multitask ¿no? mientras estamos cocinando pescado delicioso estamos pensando en la esposión de su reino ¿no? y fusiona y se puede y sale el post ¿no? entonces no hay que decir no pues es que yo o me caso o hago matemáticas no pues Liliane tiene tres hijos ya va por el tercer marido yo con el único lo más punto de un marido pero con Tébertelés y en fin este lo que quiero decirles es que se apoyen ¿no? se puede y el signo y las matemáticas no me acompañan para mí son algo que me acompaña que está como siempre conmigo ¿no? cuando estoy así toda la mitad digo ay ¿qué voy a hacer? me pongo a pensar en la ecuación de Sholee y olvídense de la vida entonces bueno pues eso quiere decir que en fin que felicidades a todas las las niñas y mujeres matemáticas en su día ¿verdad? aquí como dice esta cosa somehow she just doesn't look la llamada profesor espero que poco a poco con nosotras vayamos pareciendo más profesores para todos ustedes y bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay me tome regalito de Silvia gracias gracias Silvia bueno ahora sí preguntas comentarios algo que quieran decir ya tienen yo creo Arturo ahí te van a pasar el teléfono el micrófono si nosotros pensáramos partes de la ecuación de Gén por si y bueno uno puede pensar cuando tengo una solución que es una función de Green podemos pensar desde un punto de vista sintótico que la solución no lineal también la podemos ver como una sucesión o una digamos una composición de funciones de Green a la manera asintótica que converja a la solución y que estos métodos que tú bueno te mostraste ¿podría usarse para demostrar que esa serie asintótica es convergente? mira este en realidad los problemas no lineales y los problemas lineales son bien distintos lo que pasa es que algo que uno sí puede hacer para este tipo de problemas y que bueno ya estos son otros métodos que no son los métodos que estoy hablando aquí pero que se usan mucho es uno lo que puede hacer es linealizar el problema entonces si tú linealizas el problema localmente tú puedes aplicar cosas como tipo de amor y allí digamos cosas como la función de Green y todo esto sí juega a papel muy importante pero es más bien ya para pasar como a la segunda derivada como linealizar el problema y ver qué puede desear respecto son más bien como cosas perturbativas algo más hola ya que nadie se anima oye una pregunta el análogo a esta idea del flujo que va empujando el objeto geométrico que es equivalente en los niveles donde no atraviesas un punto de estos singulares en estos casos es de dimensión infinita el frente como del flujo o sea sí claro 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 sí o sea porque lo que tú estás haciendo es empujar conjuntos de sub nivel ¿no? y fíjate que este funcional es un funcional que va del espacio de Giber tan real entonces la imagen inversa de un valor regular va a ser una sub subvariedad de codimensión 1 pero una subvariedad de codimensión 1 en un espacio de dimensión infinita pues tiene dimensión infinita ¿no? entonces ahí es donde está la dificultad digamos que está como complicado sabes si puedes realmente empujarlo todo y hacerlo bajar ¿no? entonces pues a veces puede y a veces no y el asunto es que uno aquí en ese tipo de problemas siempre trabaja tu variedad casi siempre está casi como un espera y un espera nunca va a ser comprado entonces más bien lo que te interesa es estudiar propiedades de subfuncional que te permitan decir bueno si voy a tener compacidad o sea si voy a poder hacer de crecer los conjuntos de subnivel al menos en ciertos intervalos en ciertos plazos ¿no? no sé si sí, sí gracias y una última pregunta relacionada con esta ¿cuándo estás es como teoría de Morse infinita no sé si existe o se llama así? sí, sí, sí o sea en el caso finito en estos puntos como que la homología cambiaba así topológicamente pero en las variadas de dimensión infinita hay así como grupos de homología o sea ¿la N del HN se puede ir infinito o hay algo que es como el análogo a los grupos de homología? lo que pasa es que todo lo estás trabajando localmente entonces lo que uno sí tiene si hay una especie de teoría de Morse y entonces lo que tú estás viviendo es una homología relativa pero una homología relativa cerca de los conjuntos de puntos críticos o sea todo lo demás se va a ir un poco con entonces cuando tú tienes un funcional que se comporta bonito entonces tus conjuntos de puntos críticos en cada tu ley van a ser compactos y entonces ahí es lo que realmente sí puedes trabajar muy bien digo luego las cosas complican pero en principio digamos es como más muy difícil gracias nada más para el resultado de compacidad por concentración ¿se ha visto si se puede obtener compacidad de otro modo o es como la estrategia que funciona nada más para eso a ver el asunto es el siguiente yo creo que es la estrategia básica que funciona también para problemas de exponente crítico nada más que ahí tienes o sea el asunto es cuando tú tienes un problema que es invariante bajo un grupo que no es compacto como es el grupo de las traslaciones o el grupo de medios en fin entonces tú lo que necesitas es cuando sabes exactamente esa es la razón por la que tienes compacidad entonces tienes que buscar una manera de recuperar compacidad y la manera de recuperarla es pues si esto no es compacto porque se me anda moviendo ahí porque esto es invadiente bajo un lado la célula de un grupo general entonces vamos a poner a todas mis funciones en un mismo lugar que me convenga y cuál es el lugar que recomiendo es el lugar donde más se concentra la masa de la función más o menos es como la filosofía pero el problema es que cuando tienes la acción de un grupo que nos compone ¿ya? pues nada más un comentario porque es importante resaltar que efectivamente Mónica ha sido un modelo para muchas generaciones de matemáticas se lo agradecemos mucho y muchas felicidades por el premio dentro de los matemáticos como dijo el lucero no por matemáticas sino a todo el premio matemático muchas gracias gracias